Muchas gracias No quiero saber de ti No quiero No escucho No quiero saber de ti Y sé Más fuerte Una bullita La victoria Y eso palma arriba, arriba, arriba Eso No quiero saber de ti Y sé No quiero No quiero saber de ti Jamás Jamás El amor que yo te vi Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás Jamás Nunca más Jamás 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 Una bullita arriba Rompiste mi corazón En pedazos y ya ves No quiero No quiero volverte a ver Dice Escucho Te juraste aquella vez Cuando estabas frente al juez Que no me ibas a engañar Jamás 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 Nunca más Nunca más Nunca más Jamás Jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás